¡Sí! ¡Otra vez! ¡La zantiaguera chelera de Mola! ¡Aquí está! ¡Ella es! ¡Clara, clarita, luz! ¡Clara, clarita, luz! ¡Clara, luz! Trágame, trágame, más cerveza y que quiero entregarme de angustias de pena Filzme, filzme, en el maso que hoy ya mató a todita mis penas Trágame, trágame, más cerveza y que quiero entregarme de angustias de pena Filzme, filzme, en el maso que hoy ya mató todita mis penas No sé, no sé, no sé por qué tanto lloro, no sé, no sé, no sé por qué tanto sufro Solo siento que me duele mucho el alma, hacen que mi corazoncito sangra No sé, no sé, no sé por qué tanto lloro, no sé, no sé, no sé por qué tanto sufro Solo siento que me duele mucho el alma, hacen que mi corazoncito sangra Como siempre, inspirándose en el amor y el desamor María Elena Paukar, que linda obra musical Trágame, trágame más cerveza, que quiero entregarme de angustia y de pena Sírvame, sírvame, que no el vaso, que hoy te llaman tortotitas mis penas Trágame, trágame más cerveza, que quiero entregarme de angustia y de pena Sírvame, sírvame, que no el vaso, que hoy te llaman tortotitas mis penas No sé, no sé, no sé por qué tanto lloro, no sé, no sé, no sé por qué tanto sufro Solo siento que me duele mucho el alma, al sentir que mi corazoncita sangra No sé, no sé, no sé por qué tanto lloro, no sé, no sé, no sé por qué tanto sufro Solo siento que me duele mucho el alma, al sentir que mi corazoncita sangra Y una cervecita más, Marisela Munibe Mallorca Así, Pablo Casavirca Candelón, por Guarqueo Una cervecita yo quiero tomar, para olvidar, olvidar yo mis penas Sírvame otra que quiero perder, ya que esta pena me consume el alma Una cervecita yo quiero tomar, para olvidar, olvidar yo mis penas Sírvame otra que quiero beber, ya que esta pena me consume el alma Sí o no, Francis Munibe, y en Milano, Italia, Elizabeth Arteaga Y su engreíro, Fabricio Munibe Arteaga ¡Vamos Rubén Garoameca y Jenny Remigio! ¡Todos somos Producciones Musicales Los Alamitos!